Música Música Me estás pasando con libre depresión Estás intensa y triste la razón Música Me olvidas pasar y sé que siempre igual Voy a sacarte del libre de que estás Música Me estás pasando con libre depresión Estás intensa y triste la razón Tengo un rato de vida que muchos cantan atrás Todo el tiempo cuando 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 Música 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 Música